...oportunidad de saber de este video qué se abordó y qué opinas. Sí, supe, pero no escuché, no lo vi. Mire, en estos tiempos hay mucha desinformación, hay que actuar de manera precavida, y hay mucho amarillismo, muchísimo. Sí, de por sí, la mayoría de los medios de manipulación son sensacionalistas, amarillistas. Es increíble el nivel político de llegar a plantear esto públicamente, y luego dicen que no hay libertades. ¿Ustedes creen que así se expresaban antes? ¿Que Televisa iba a permitir que los comentaristas hablaran de esa manera? ¿Jamás? ¿Jamás? Entonces eso es lo que te puedo... Si tendrá oportunidad, vería el video, porque habla directamente de las acusaciones y de las entrevistas que se dieron a medios en torno a la... No, es que, ¿qué voy yo a estar aclarándole? O sea, a Lore de Mola. Si Lore de Mola es uno de los periodistas más corruptos del país, bueno, de todos los que están aquí, ¿quién tiene un departamento? Eh... En la calle. Rebautizada Carlos Salinas de Gortano. ¿Quién tiene un departamento? A ver, que levanta la mano. ¿Qué voy a andar yo contestándole? Al que hacía montajes en Televisa. Entonces, si me meto a eso, pues... No termino, me engancho. Eso es lo que quisieran. Bueno, me refería un poco más bien al video que surgió por parte del... Sí, pero es por eso. Eso es lo que yo te respondo. ¿Sí? El proceso va a manejarlo en mi contra. Todo lo que yo te diga, lo que yo te pueda contestar. Porque es muy lamentable la involución, en términos periodísticos, del proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!